hola buenas tardes si son tardes amigos de youtube y de los diversos grupos de darkorbid en general este me habían estado pidiendo mucho de que les enseñe cómo hacer unos collages la verdad no soy muy bueno haciendo collages pero siempre hay que partir de una base entonces una vez teniendo una base los collages van a ser muy difíciles algunas personas se les hace muy complicados y me dicen oye sabes que este pain no me ayuda porque si los agua y luego quiero editar no se puede algunos los nuevos algunos ya estoy por terminarlos y los cagón completamente entonces este pues es un pequeño tutorial de cómo realizar un collage de una cuenta a ver hay que tener en cuenta también que muchos de los datos que están aquí en darkorbid están en la página oficial de darkorbid en los packs por ejemplo si nosotros ponemos munición darkorbid tengo nos vamos a encontrar un pack de munición como es esto y pues aquí vamos a poder copiar copiar los templates para ir haciendo este los diversos collages por ejemplo estas imágenes que son las que vamos a ir ocupando y las vamos a copiar en alta calidad para que los collages no se vean tan mal porque un collage malo luego te van a estar preguntando este que es o qué nivel tiene no se ve se ve muy borroso todos se trata de hacerlo lo más en calidad alta que se pueda ahora vamos a ocupar un programa que se llama power point es un programa muy sencillo que todos creo ya lo conocieron o lo han usado en su vida este y pues ese nos va a servir para hacer el este los collages yo aquí tengo una plantilla aquí están mis plantillas todo lo que guardado aquí están este todo lo que puedo ocupar para hacer un collage módulos igual rangos empresas y algunas naves para no poner una foto real de la nave algún nombre real porque a veces este pueden nos atentar contra ello entonces lo primero que hay que hacer es poner la imagen de un mapa para que se vea un poco profesional vamos a coger un mapa me gusta un mapa que no se vea tan vistoso para que no vaya a resaltar más que las imágenes que vayamos a poner veamos esto entonces como yo tengo una pantalla en resolución 1920 x 1080 pues la imagen va a ser en hd y en 1080 para que no haya ningún problema incompatibilidad ahora bien voy a seleccionar una nave me gusta esta aquí con ustedes voy a inventar algunos datos de la nave para que luego no digan que no tienes otra nave simplemente es informativo este vídeo y no tiene nada que ver con que yo vaya a vender esta nave o alguna cosa por el estilo y en algunas cosas podemos exagerar ahora el rango muy importante aquí tengo algunos rangos prediseñados este yo quiero ponerle que sea comandante comandante un comandante luego quiero los rangos que tenga aritos poner aquí los aritos pero quiero que nada más tenga el de zeta porque si lo tiene mi cuenta entonces aquí le vamos a poner al ladito de ese cabrón perdón me equivoqué vamos a poner el ladito de zeta en relleno de la forma en dorados entonces ahí tenemos el arito ya de zeta y pues ponemos el de alfa no no sé cuál sea el de alfa pero pues mi cuenta tiene los tres aritos de abajo ahora vamos a ser más grande con control y el scroll del mouse y ya vamos a poder aquí editar qué color vamos a querer esto es plantilla bueno esta plantilla yo lo crees o sea bien pata pero igual nos puede funcionar este bastante no ahora vamos a ponerlo del mismo tamaño del rango para que no sea muy feo y podemos ampliar los dos más o menos del mismo tamaño y lo ponemos aquí a su madre si exagere listo ahora unimos la imagen con shift seleccionamos las dos clic secundario agrupar y agrupar entonces ya tenemos aquí la imagen vamos a poner el nombre de la nave yo le voy a poner mi nombre un cuadro de texto y lo voy a poner con color blanco y otro fuente para que sea más profesional se va a poner algo que me guste este y muy importante también la empresa mi cuenta es eic entonces vamos a poner un logo que tengamos ahí dice no es necesario que que sea el que está en el juego simplemente que se den cuenta que la nave es eic bien ahora vamos a empezar con esto con el usuario vamos a ver aquí en cuanto tengo experiencia tengo vamos a ponerle millón mil millones ok tengo esto de experiencia por así decirlo tengo uridium ochenta y dos mil tengo créditos 150 millones estoy exagerando el nivel es tengo el nivel 20 por así decirlo tengo 100 millones de honor y ya tenemos aquí la plantilla del usuario lo que hay que hacer es con este inicio shift más s si tienen windows 10 y seleccionar esta parte para que la pongamos como imagen y no se muevan los y ya nada más acá los ojos pequeño y pues lo ponemos en donde nosotros queramos ya está la parte del usuario ahora vamos con los con los bancos mira aquí tenemos este también tengo estos obviamente entre más cosas vayan poniendo tienen que ser más pequeño este las imágenes para que puedan caber bien en el colas yo les recomiendo siempre mantener un colas y limpio es decir este o sea las cosas más importantes no poner muchas cosas porque luego tiende a confundirse bastante y algunas cosas no valen por ejemplo he visto que algunas personas ponen hasta el x1 y pues eso ni siquiera va va en ese sentido no o sea no cuenta qué más tengo vamos a ponerle que tengo x4 pues ya es como ustedes quieran ir acomodándolo a ver este tengo esto este y este así que lo voy a poner por acá así ahora yo ocupo esta plantilla siempre mira esto es el nivel de los objetos y voy a poner que tengo prometeos al 16 y los escudos también voy a poner que tengo los iris al 16 que son estos este este o sea no me va a quedar de 10 el colas pero es como que para que nos vayan viendo cómo se puede hacer de manera sencilla entonces vamos a poner que tengo 8 8 de estos iris y pues vamos a poner aquí que tengo recuerden ocupar control z y este para que es una buena herramienta para que corrieran los errores ahora las cantidades vamos a poner que tengo 10 este spartans tengo tengo 15 15 hércules tengo 40 40 este jabox tengo 20 escudos al 16 tengo 36 prometeos al 16 tengo 5000 de recha y tengo de recha 16 16 16 mil yo les recomiendo que ya en estas cantidades por ejemplo de recha y algunos otros materiales que ya no son de dos dígitos hagan un poco más pequeños los números para no conflictuar y que no sea tan feo por ejemplo aquí yo le voy a bajar bastante porque aquí voy a poner que tengo 6 millones unos 3 unos 3 4 5 6 a ver ahí está tengo 6 millones de x4 y así con cualquier cosita tengo este 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 y este módulo de mejora de nave y pues nos vamos a ir poniendo aquí juntos ¿no? para que agarre consistencia el collage y no hacer tanto espacio y no hacer tanto espacio solo los más importantes no vayan a querer también poner el módulo de experiencia ¿no? que se compre con créditos este que otra cosa por ejemplo ah muy importante puntos de rango esto si es muy importante en una nave porque siempre andan preguntando cuantos de los puntos de rango que tiene esa nave entonces le vamos a poner por acá arriba suena el color blanco y vamos a bajarle un poquito el tamaño de la letra y le vamos a poner por aquí en amarillo esto a este si le podemos subir un poquito más y color amarillo para que vea ahí está se lo podemos poner aquí y hacerlo un poquito más grande también podemos ocupar que tenemos estos módulos del PED que tenemos protocolos llaves por ejemplo PI o cualquier otro otro material, otro recurso pues todo se va a haber sacado de aquí ¿no? que también puede poner x5 que tiene 56.000 vamos a poner ahí está copiamos, pegamos y vamos a poner que este tiene 56 56.000 que yo siempre he visto bien ponerlos con cómodo pues bueno este es básicamente esto lo que tienen que hacer en un collage y vamos nosotros por ejemplo 12 minutos y ya tenemos un collage decente de una cuenta que si queremos por ejemplo pasa el tiempo y le hacemos más experiencia nos vamos a sacar, modificamos, copiamos y pegamos que tienen más puntos de honor pues nada más modificamos aquí y no hay ningún problema o sea es una manera muy sencilla y muy eficaz de hacer collage que si quieren poner más cosas tranquilos no más hagan los objetos más pequeños y los acomodan siempre van a poder editar ahora lo que hay que hacer es este a ver déjenme centro la imagen lo que hay que hacer es este darle f5 y ya una vez acá en pantalla completa sin mover nada presionar inicio shift s y arrastrar desde la parte de arriba hasta la parte de abajo para que hagan una captura ahora yo no les recomiendo subir directamente esas imágenes a a este al facebook si no poner una este subir las imágenes a un host donde esas imágenes no vayan a perder calidad calidad no vayan a perder mucha calidad y se vea borroso sino que en facebook van a poner una plantilla de la imagen que obviamente va a perder calidad porque es facebook y bien van a poder comentar este con pasar el link de la de la imagen en hd para este en comentarios para que la vean más detenidamente lo que tiene mire por ejemplo aquí ya está la imagen en internet y ya pueden ah no pues si tiene esto si se ve el nivel de mejora y pues ya básicamente es todo así de fácil no hay ningún problema en hacer un collage yo siempre he dicho que es muy sencillo solamente que hay que causar causar las cosas dicen no pues tú tienes una plantilla pues si quieren igual me las piden se las paso es lo que he ido recolectando yo alrededor de este año o sea objetos que puedan servirme para un futuro es más si me costó trabajo si bastante pero de eso se trata no trabajar mucho un tiempo para después nada más pachaneártela y pues eso es todo espero que les haya gustado este pequeño tutorial y cuídense mucho hasta luego a ver donde guardar